Bueno, llama mucho la atención. No sabemos de esta situación cómo va a alterar los comicios acá en la provincia, ¿no? Y tampoco sabemos el alcance dentro de la provincia de Santa Fe, pero sí podemos dar fe y dar cuenta de que en Rafaela están sin luz. Claro. Bueno, nos imaginamos, como en otros lugares, que esto va a retrasar todo, ¿no, Silvia? Sí, es probable. Nosotros estamos a pocas cuadras de llegar a la escuela donde va a votar Perotti, según lo programado, y vamos a ver en ese caso cuál es la situación ahí, porque imagino que, bueno, depende si se dispone como normalmente en aulas, el cuarto oscuro, bueno, va a estar más oscuro que nunca. Nunca, sí. Sí, sí, sí. Tal vez hagan una reubicación de las mesas. Bueno, en realidad es todo un problema, ¿no?, que deberán resolver ahí sobre la marcha. Sí, ahora lo vamos a ver porque, entre otras cosas, Ricardo, estoy pensando, de pronto en una escuela siempre hay alguna galería, un patio, de pronto... Pero, ¿sabés qué? Está lloviendo. Aquí hay mal tiempo desde prácticamente toda la semana con una inestabilidad que comenzó a pronunciarse ya en lluvias declaradas a partir del viernes, con mucha agua acumulada. Así que las condiciones climáticas tampoco dan como para que pongan las mesas en un patio, por ejemplo, ¿no?, que podrían llegar a tener la luz del día. A veces uno se olvida, pero hace ya 24 horas o más que está lloviendo en varias zonas del país. Entonces, eso complica más todo, tenés razón, porque uno puede tener la inventiva de decir, bueno, sacamos de acá, podemos allá, pero si es al aire libre, llueve. Claro, las mesas sí, pero bueno, los cuartos oscuras normalmente suelen estar en aulas, que a su vez, bueno, pueden tener alguna ventana al exterior normalmente, pero bueno, hay que ver cómo están acondicionadas. Hay que verlo.